Hoy quiero darte consejos sobre cómo utilizar mindfulness para comer. Hola, yo soy Carolina Zaracho, soy psicóloga especializada en mindfulness para el equipo de desansiedad. El consejo número uno que te quiero dar para utilizar mindfulness para comer es empezar a conscientemente practicar mindfulness mientras comes. Le pueden llamar como comer mindfulness o comer con atención plena o con conciencia plena, como le quieras llamar. Lo que más te recomiendo es una vez al día tratar de empezar como una rutina donde una vez al día puedas comer solo o sola o en una situación donde puedas un poco como que ponerle más atención a lo que estás haciendo porque muchas veces si lo haces, si empiezas a practicar esto y estás alrededor de muchas otras personas y tienes que tener tu atención en otras cosas, en la plática y todo, va a ser más difícil. Si empiezas entrenándote a hacerlo solo o sola, ya en el futuro vas a poder hacerlo ya como hábito, va a ser como, te va a llegar natural hacerlo aunque estés alrededor de otras personas y así. Entonces en un principio empezar, no sé si puedas lograr como que tus cenas o alguna colación de tu día o tus desayunos, comidas en la oficina, lo que sea, empieces a practicarlo desde que te estás preparando tu comida. O sea, no sé si lo vayas a cocinar o a lo mejor nada más lo estás sacando todo de un topper o lo estás sacando de la envoltura porque pediste comida para llevar o estás en un restaurante, lo que sea o cuando vas en camino a donde vas a comer, empieces a estar consciente de lo que sientes en tu cuerpo, de tu respiración, de cómo se te empieza a antojar la comida o no. Hay como una cierta sensación que a veces puede ser incómoda cuando, por ejemplo, si tenemos hambre. O hay veces donde, dependiendo el estado emocional que tengas en ese momento, incluso hasta no tienes ganas de comer o te sientes lleno, llena y notas eso que sientes. De manera que incluso puedes, o sea, como adaptar lo que vas a comer también a cómo te sientes porque tendemos, cuando no ponemos atención a cuando estamos comiendo, muchas veces tendemos a comer como mecánicamente. ¿Me toca comer esto? ¿O comes la cantidad que sea que te sirvan? Por ejemplo, si quizás desayunaste mucho, desayunaste hace poco, no tienes mucha hambre, pero eres consciente de ello, pues comes como adecuado a la cantidad de hambre que tienes. Por ejemplo, aquí como que vas poniendo atención a cómo te sientes en ese momento. Y ahí es donde vas a notar si a veces hay emociones que son las que te causan o comer menos de lo que te gustaría idealmente o comer de más o como comer con una razón que va más allá de nada más una comida que se te antoja o la comida que te toca comer o lo ideal, sino por algo emocional. En esa etapa es donde lo vas notando. Entonces trata de llevar tu atención a eso y también tu atención a, por ejemplo, si estás cocinando las texturas, los colores, los olores, lo que estás haciendo, ¿no? Si estás cortando un jitomate, si estás friendo o algo. O sea, lo que estás haciendo, como trata de tener tu atención lo más posible en eso. Es igual que meditar. Es normal que de repente se distraiga tu mente y se vaya a pensar otras cosas. Esto es completamente normal, pero cada vez que suceda lo observas y regresas tu atención a lo que estás sintiendo, oliendo, escuchando, viendo y demás. Y ya cuando llega la hora de comer, trata de hacer una respiración antes de cada bocado y de que tu atención esté en las texturas, sabores, olores, de toda la experiencia, que tu atención esté consumida por tu experiencia de comer en ese momento. Puede parecer como aburrida la idea de hacer esto, como que dices, bueno, qué aburrido todo el tiempo que paso comiendo, tengo que estar poniendo atención en esto. Trata de hacerlo como no con una actitud como muy forzada, sino si tú lo haces como nada más con una intención de tener tu atención en eso, como es algo muy flexible, muy suave. En realidad va a ser algo muy placentero, porque te vas a dar cuenta que probablemente desde hace mucho tiempo no habías puesto atención al 100% a lo que comías. Entonces muchas veces estamos comiendo algo que no nos gusta el sabor o que sí nos gusta el sabor, pero no nos estamos dando cuenta. No estás disfrutando aquello que estás comiendo o dándote cuenta, esto no me gustó o esto ya es demasiado, entonces también no lo como, ¿no? Como siendo consciente de toda tu experiencia de comer. Empieza a practicarlo, poco a poco se va a volver algo mucho más cómodo, habitual, como algo natural empezar a hacerlo. Incluso te vas a encontrar practicándolo en momentos donde no te lo habías propuesto hacer, o sea, por ejemplo, una cena con amigos. Porque puedes estar platicando con gente, puedes estar haciendo lo que sea, pero sí estando consciente de lo que sientes en tu cuerpo, las emociones que hay mientras estás comiendo, sabores, olores, texturas, todo. Incluso al final de tu comida puedes practicar como una pequeña, no sé, como un momento de conciencia también, de decir cómo ya terminé de comer, cierras los ojos, cómo estás respirando, cómo te sientes al terminar de comer. Básicamente ser consciente de todo el proceso, cómo te sientes antes, cómo te sientes mientras comes y cómo te sientes después. Ese es el consejo número uno. El consejo número dos es para los que en general tienen una tendencia o sienten que tienen algún trastorno, problema de la conducta alimentaria, o que sienten que tienden a comer de más o de menos, o no sé, como que hay algo que no los permite comer libremente como les gustaría, sino que como que se les sale de control un poco el problema. Ahí lo ideal es empezar a estar consciente de las emociones que te llevan y de las cosas que sientes en tu cuerpo, emociones y sensaciones físicas, que te llevan a tener esa conducta o ese comportamiento. Comer de más o restringirte en lo que comes o hacer cosas que tú sientes que no son lo ideal, ¿no? Que por esa emoción te llevan a hacer eso. Primero que nada es reconocer eso, ¿no? Es, no es porque yo decidí que esto es lo ideal para mí comer ahorita y demás, sino es porque no me aguanto y voy y lo hago o no me aguanto y lo evito, ¿no? O sea, por donde vaya como ahí el tema o el como hábito que te hayas formado. En el fondo lo que sucede es, esta emoción trae una sensación física incómoda. Por ejemplo, cuando es tema de sobrecomer, que con esto me identifico mucho yo porque me ha pasado muchas veces, lo he, con mindfulness lo he tratado de sanar y me ha funcionado muy bien, es aprender a estar consciente de esa sensación incómoda que me hace como si fuera un robot ir y agarrar algo de comer o comer de más. Y te das cuenta que cuando vas y haces ese comportamiento es porque inconscientemente quieres quitarte esa sensación incómoda. Es como una comezón que te quieres rascar. O sea, como sientes una comezón, te la rascas para que se quite la comezón, ¿cierto? Entonces aquí es, estás consciente de la sensación incómoda, de la emoción incómoda que sientes y en vez de ir y hacer algo para que se quite, te lo dejas sentir, te dejas estar con eso. Entonces reconoces, no, no tiene nada que ver la comida con esta emoción en realidad. Entonces empiezas a separar y a conscientemente estar con una sensación incómoda, pero no ir y hacer algo para que se quite. Y también, como has estado empezando a practicar comer mindfully, reconoces el, sé que tengo esta emoción, sé que mientras como no necesariamente me quita esta emoción, sé que al terminar de comer quizás entra otra emoción negativa, porque ya estás más consciente de lo que es tu proceso de comer y ya no lo haces de manera mecánica. Entonces te propongo, estos son consejos como muy básicos para aplicar mindfulness para la comida. Te propongo que lo empieces a practicar y veas cómo te va. Solito, conforme lo vayas practicando, te va a ir enseñando a ti mismo muchas cosas esto. Me encantaría que me cuenten cuál es su experiencia con esto, cómo les va cuando lo empiezan a practicar. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Desansiedad. Gracias por ver el video.